Este documento que usted habla son cuatro o cinco láminas y es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguramente, por accidente, algún funcionario o funcionaria del IMSS filtró este documento. Digo porque esto va a llegar de manera oficial a partir de un comunicado que haga el Director General de Epidemiología, aquí presente, a las 32 gobiernos estatales. Sin embargo, el documento, ya lo revisamos, es correcto. Este fue procesado en la Dirección de Prestaciones Médicas. Y aprovecho para agradecer al doctor Víctor Hugo Borja, quien es el titular, quien fue uno de los que presentó la inquietud de que era conveniente realizar un ajuste a la definición operacional de caso sospechoso de COVID. El propósito, lo comenté un poco el viernes pasado, es ampliar la sensibilidad de la definición. Detectamos que había una proporción de personas que acudían a consulta y no se les sospechaba que tuvieran COVID y retardaba, por lo tanto, la atención, porque la definición era demasiado estricta. Entonces, al detectar esto, consideramos que hay que ampliar la definición. Se agregaron los síntomas accesorios, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, y además se requiere ahora que un solo síntoma de los accesorios sea suficiente para sospechar COVID. ¿Cuál es la consecuencia? Una muy benéfica que se ampliará el universo de sospecha para que las personas sean detectadas más oportunamente. Y una consecuencia estadística que no tiene mayor relevancia, que va a haber un aparente aumento en el número de casos, producto de que se empiecen a detectar más los casos o que se les clasifique de manera más libre como casos sospechosos de COVID.